Invitamos, ahorita que hay facilidades, a toda la comunidad, tanto Nópez, Salango, Puerto Rico, Las Tunas, hasta ahí queremos llegar en este proyecto. El proyecto es lo que es alfabetización y pos-alfabetización. Les explico, en lo que es alfabetización tenemos un módulo, que es primero y segundo, el segundo módulo que es tercero y cuarto, el tercer módulo que es quinto y sexto y el cuarto módulo que se gradúan como primaria. Para personas que no han terminado la primaria lo pueden lograr, son siete meses cada módulo. Por ejemplo, si ellos tienen pequeños conocimientos, que ya han estado en escuelitas, ya estarían desde el inicio, ya pertenecían más o menos al tercer módulo, que es quinto y sexto y el otro módulo que se graduarían en lo que es primaria. Serían siete meses y siete meses más de ellos, son catorce. Para los que nunca han estado en el colegio, ¿cómo sería? Para los que nunca han estado en el colegio, tienen que iniciar el primer módulo, que es unidoso, se llama alfabetización. Ellos lo pueden lograr por medio de la radio y solamente van a atender al docente una sola vez. Puede ser sábado o puede ser domingo. Y eso depende de cómo el docente se manifieste con los estudiantes. Todos sus módulos equivalen a siete meses. ¿Siete meses? Siete meses. Para dejar de ser alfabetización, ahí pasan a pos-alfabetización. Ya pasa, como que dice el refrán, pasan de año, ¿no? Y cada proceso tiene su valente de año. ¿Y si alguien quedó el tercer año, por decirlo? El tercer año ya puede estar en el tercer módulo. Se lo inscribe al tercer módulo, que es quinto y sexto. Y el cuarto módulo, que ya equivale a lo que es el séptimo año. Que desde ahí ya comienzan a estudiar la básica intensiva, que es octavo, noveno y décimo. Y ahí viene el bachillerato intensivo, que es primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato y tercer año de bachillerato. Lo pueden estudiar por medio presencial, que es todos los días, y también lo pueden estudiar lo que es virtual. Virtual significa que lo pueden estudiar en una institución o lo pueden estudiar en su casa misma. Si tiene internet, simplemente se ocupa los datos, le dan un código y lo pueden estudiar directamente desde su casa misma. El bachillerato virtual, todos los bachilleratos, el básico intensivo dura 11 meses. El bachillerato intensivo dura 15 meses. El bachillerato virtual, cada módulo son 5 meses. Pero si ellos estudian, 5 horas en todos los días. Pero puede ser en su casa o puede ser en una institución. 5 meses para el primer bachillerato, 5 meses para el segundo bachillerato y 5 meses para el tercer bachillerato. Ahora, si ellos no tienen opciones de estudiar todas las 5 horas, se lo puede invertir entre horas, pero ya le demoraría más su pensión de estudio. Ya no serían 5 meses, sino 7 meses. Pero mejor es que estudiar en todos los días a las 5 horas, para que entre más acorten el tiempo. Tienen rápido su certificado o título.